Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Sea porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar ¿Qué son de esa? ¿Qué son de esa? ¿Qué son de esa? ¿Qué son de esa? Bárate a b*** and you ain't metta yet? Ey, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let the racks talk They'll run up on us Cause they letting the Max go Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón ¿Será porque con otra está? Pidiendo que a otra se puede mar Un shot para la pena profundar Y seguimos gastando la funda Otro shot para la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor para tumbar Todos los hombres le son más Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón ¿Será porque con otra está? Pidiendo que a otra se puede mar ¿Qué es eso? ¡Ale, vamos a ver! ¡Ale, vamos a ver! ¡Ale, vamos a ver! ¡Puenen! ¡Puenen!